qué tal amigos cómo están bueno acá ya desmantelamos toda la parte de las dos bombas se le quitó el regulador del sistema de gas a este carro y acá ya la parte eléctrica que va a este lado entonces la idea es pelar ya como empezamos a pelar acá con grata y con la pulidora o amoladora como le dicen en otras partes la pintura de las bombas ya que pues como se dan cuenta está bastante coartida entonces pues la idea es dejar lo mayormente posible pues ya que no lo pudo hacer cuando se sacó el motor para reparar el año pasado hubiera sido la oportunidad de haberlo hecho bien aunque pues vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que quede bien pintadito acá por dentro el carro bueno por el momento pues la sugerencia cuál es cuando tengan ustedes que quitar así pintura y en cuartida es mejor hacerlo así con grata ya que pues no maltrata casi la lata y la deja bien pelada y la idea es latonearla masillarla y bondearla y pintarla bien porque pues para echar removedor no no justifica la cantidad de removedor por lo que son varias capas de pintura por lo menos en este caso de este carro bueno bueno esta esta bien que esta funcionando con la partida ya que la parte de arriba ya está lista solo para pegarle la última lijada con 240 con 220 perdón con lija 220 para no dejar tan cerrado el poro y que así penetre bien el fondo Bueno, no siendo más Seguiremos trabajando amigos Y ahorita miraremos como queda Ya totalmente pelado esto